Los cursos de caligrafía en Klingberg, el próximo curso en octubre, el 16 hasta el 18, el fin de semana, el curso empieza a las 6 de la tarde en el viernes y termina en el domingo a las 2 de la tarde. Este es el lugar Klingberg, cerca del mar Báltico, de la costa del mar Báltico, en un paisaje muy bonito, todo formado de los glaciales que han pasado por aquí 10.000 años pasados. Mucha gente va por aquí por un fin de semana, por vacaciones. En este sitio vamos a hacer este curso de caligrafía. El tema de este curso, la cosifa gótica, que es una escritura de los años 1400, 1500. Y nosotros vamos a probar una forma nueva de esta escritura. Vamos a tomar los ejemplos históricos y extraemos las formas básicas para encontrar una forma más moderna de este estilo de escribir. Este va a ser el tema de este curso, todo el curso es un paquete, comida, habitación. El curso, todo el curso, todo el curso, todo en este sitio, Bildungsstätte Klingberg. Y en la mañana, si tú tienes un interés en el jogging, en el sábado y el domingo antes del desayuno, tenemos la redonda por el bosque de Klingberg. Ok, un paquete total, un precio que incluye todo, la acumulación, el curso y la comida, todo en la bildungsstede Klingenberg, que es algo como 20 kilómetros al norte de Lübeck. Fácilmente de llegar por aquí, el tren pasa por Schabóitz, Klingenberg es un barrio de Schabóitz, la autopista pasa por unos kilómetros, por eso es fácil de llegar a Klingenberg. Nos vemos aquí.